Sin dudas, uno de los escándalos más resonantes de los últimos tiempos tiene como protagonista a Jorge Real y su hija Morena. En medio de la polémica familiar del conductor de intrusos, Ángel de Brito decidió no tocar el tema en Los Ángeles de la Mañana y explicó el porqué de su determinación en diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10. Cuando Catalina Dluji le preguntó qué opinaba de la polémica, Ángel aseguró, es un tema muy delicado, me preguntaron mucho por qué no hablo del tema. Hay varias cosas. Es muy complicada una relación padre-hija y sabía desde hace mucho tiempo que la relación era complicada. Gracias. 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 No tengo nada para decir como colega de Real. Me dicen le tienen miedo, le tienen miedo, pero yo fui muy crítico de Real en su momento como en los casos de Marcelo Coraza, de Beatriz Salomón o de Ventura. Gracias.